Bienvenidos a una nueva edición de su noticiero LPG Multimedia. A continuación, los titulares. El tiempo se acaba. Huracán Florence comienza a azotar a Carolinas con vientos y lluvias. Fiscalía investiga si expresidente Funes, con colaboración de Hugo Martínez, desvió fondos de Taiwán para campaña. Bartolinas tienen un hacinamiento de más del 300%. El Papa da luz verde para investigar a un obispo por abuso sexual. A continuación, el detalle de estas noticias. Con fuertes vientos y lluvias ingresó este jueves el huracán Florence a ambas Carolinas. Antes de tocar tierra en los Estados Unidos, el huracán ya había descendido de categoría 4 a categoría 2. Los expertos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos aclararon que Florence tiene un enorme campo de viento que ha ido en aumento, lo que eleva el riesgo de crecidas en la costa que hacen de ella una tormenta extremadamente peligrosa. El ojo de Florence podría tocar tierra el viernes por la tarde cerca de la frontera entre las Carolinas y después continuará hacia el oeste con fuertes precipitaciones y posibles inundaciones catastróficas que podrían arrastrar viviendas, negocios y granjas. Cientos de familias han decidido reforzar sus viviendas y muchas otras han acudido a los centros de resguardo habilitados por el gobierno estadounidense. El fiscal general Douglas Meléndez expresó la mañana de este jueves que hay una investigación abierta por la utilización de aproximadamente 10 millones de dólares en campaña política. Dichos fondos podrían haber provenido de una donación de 38 millones de dólares que realizó Taiwán durante la gestión del expresidente Mauricio Funes. Según la investigación, el dinero fue utilizado con la colaboración del excanciller de la República y actual candidato a la presidencia por parte del partido FMLN, Hugo Martínez. En dos ocasiones se ha convocado al excanciller a declarar a la Fiscalía para responder preguntas sobre el paradero de ese dinero. Los fiscales han quedado insatisfechos con las respuestas. Un promedio de 5.500 reos se encuentran recluidos actualmente en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil en todo el país. El director de la PNC, Howard Cotto, dijo que las Bartolinas instaladas en diferentes sedes en todo el país tienen la capacidad para albergar a 1.500 reclusos. Eso significa que el hacinamiento en las Bartolinas Policiales supera el 300% de la capacidad instalada. El director policial, además, calculó que centros penales tienen un aproximado de 40.000 reos en las diferentes penitenciarías. Aseguró también que las últimas detenciones masivas realizadas por la policía durante la ejecución de operativos policiales han incrementado la saturación de las Bartolinas, aunque esta no es razón para reducir la cantidad de órdenes de captura a ejecutar. El Papa Francisco dio luz verde para que se investigue al obispo de Virginia Occidental, Michael Brennefield, por las denuncias de abuso sexual que pesan sobre él. La decisión se conoció tras el encuentro que sostuvo este jueves el sumo pontífice con la cúpula eclesiástica de Estados Unidos tras la avalancha de denuncias que ha recibido la Iglesia Católica por abusos sexuales en contra de menores. Recientemente se conoció que en Pensilvania más de 300 sacerdotes estaban siendo acusados de abusos sexuales en perjuicio de niños y adolescentes de las últimas siete décadas. Estas han sido las noticias más importantes de este día. Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia.